¡Vamos! Decenas de taxistas con sus conductores se plantaron en los alrededores de la Alcaldía y el Parque Central de León, manifestándose para que se ejecute el ordenamiento y regulación de los taxis piratas y de los triciclos ilegales que circulan en la ciudad. La permitibilidad de lo que por parte de la alcaldía municipal de lo que son los taxis piratas, que exceden más de los 120 taxis piratas en todo el municipio de León. Tenemos además más de mil triciclos que circulan libremente a la vista y paciencia de todas las autoridades. Nosotros tratamos de ser respetuosos, o al menos respetar las leyes legales, las leyes municipales, como las leyes a nivel nacional. Nos apegamos a ese derecho, a ese respeto, pero también le mandamos un mensaje al presidente de la República, a su compañera Rosario Murillo, que por favor le ponga un freno a esto, para que ya todos trabajamos en paz y en armonía. Los denunciantes, miembros de la unidad de cooperativas de taxis de Occidente, también exigen que se actualicen las señalizaciones viales y se descongestionen las calles bloqueadas por comerciantes en distintas partes de la localidad. Ya estamos un poco aburridos de estarle pidiendo a las autoridades superiores de aquí de León y siempre nos engañan, nos toman como chavalitos aquí prácticamente, ¿verdad? Una, sobre todo el pedimento que estamos haciendo es por los vehículos ilegales que tenemos año tras año de venir haciendo ese pedimento, de eliminar ese tipo de vehículos, porque hasta demás son vehículos ya que están obsoletos, son vehículos que salen de ser taxis. Los taxistas amenazaron con endurecer su protesta si no se le da respuesta a sus demandas. Vamos a hacer las acciones empezando con nosotros mismos, para que el resto de los compañeros, ¿verdad?, que no sean sumados, que de alguna manera andan prestando el servicio porque lo consideramos de manera responsable, ¿verdad?, si no había necesidad de arreciar por la prestación al usuario, o sea, para no descuidar la afectación del servicio al usuario. Sin embargo, pues a medida que nosotros no encontremos una respuesta inmediata de parte de las autoridades, vamos a tener que arreciar nuestras acciones, pues, e integrar al resto de los compañeros, que ya nosotros ahorita actualmente tenemos el 75% fácilmente de las unidades, solo faltaría integrar el resto al 25% de los que todavía andan prestando el servicio. La manifestación en los trabajadores del volante se mantuvo por varias horas, en espera de la respuesta por parte de la municipalidad.